Para PF4 estamos con el profesor Hugo González, componente del cuerpo técnico de la Selección San Lorenzana de Fútbol Femenino. Una nueva semana que se inician los trabajos pensando en el próximo compromiso, profe. Buenas tardes Pablo, así mismo estamos iniciando esta semana hoy, queremos entrenar bien para llegar al próximo partido. Profe, una pequeña evaluación, dos partidos disputados, dos partidos ganados, ¿cómo está viendo? Por sobre todo en la parte física de las chicas. Y creo que están mejorando de a poco Pablo, la parte física es lo que un poco faltaba por el tema de que empezamos un poco tarde a entrenar y creo que de a poco vamos a ir tomando forma en la parte física. ¿Hay al menos predisposición de parte de la jugadora de tal manera de ir realizando los trabajos que usted le preparan semana a semana, profe? Así mismo es, gracias a Dios. Ahora tenemos una gran mayoría que viene a entrenar, por suerte las chicas se están dando íntegra a los entrenamientos para poder llegar en forma física, que es lo que estamos necesitando en este momento. Dentro de una evaluación de lo que fue los dos partidos, ¿cuál es tu pensamiento? Yo creo que estamos muy bien en el primer partido, ganamos por amplia ventaja, el segundo partido un poco más duro, pero creo que tuvimos ocasión para que podamos hacer más goles y no pudimos, entonces yo creo que ahí estuvimos un poco las falencias, creo que es la parte también en donde tenemos que entrar a detallar más la parte de definición, que es lo que nos falta un poco ahora. A mí me da la impresión, profe, que esa segunda etapa contra Villetana da un análisis como para evaluar un poquito en qué aspecto se puede mejorar la selección. Sí, claro Pablo, en varios aspectos, yo creo que nos quedamos un poquito en el segundo tiempo, pero no obstante, la selección Villetana estaba obligada como local a salir a buscar el partido, que es lo que hicieron, el hecho que nos llevaron contra nuestra portería, pero gracias a Dios pudimos conseguir un segundo gol que nos alivió un poco más y a la larga fue la que nos dio la victoria. Profe, ganando el próximo partido ya se puede gritar campeón, profe. Y así mismo, gracias a Dios, sí, verdad, vamos con esa ventaja, creemos que podemos, tenemos un gran grupo, un gran plantel, que yo creo que va a dar mucho que hablar este año. Y por sobre todo va a haber dos oportunidades para gritar campeón en este próximo partido y en el siguiente, en todo caso, ganando, cualquiera de los dos, San Lorenzana grita campeón, profe. Así mismo, creo que vamos a ir a buscar, en la primera oportunidad yo creo que buscamos, vamos por todo porque, como siempre digo, un reincitante del local, yo voy siempre para ganar, no importa en dónde juguemos, en qué cancha, siempre hay que ir a buscar el partido, más todavía teniendo esa ventaja de que ganando podemos gritar campeón. Agradecido por tu tiempo, profe, ¿algo más que quieras mencionar? No, nada más, un poco más el apoyo del público, para con las chicas, yo creo que ellos necesitan ese apoyo para que se puedan sentir mejor y yo creo que van a ir demostrando lo que son capaces y para que están hechas. Gracias, profe. Igualmente. PPF Sport, el campeón en audiencia.